El Niño 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 La casa logra el camino en un cerito de papel La puerta se abre despacio a la sombra de un laurel Soñando que el sueño pasa, la vida empieza a correr Que juntos están de nuevo y el mundo va a amanecer El niño y la madre san, el fuego se va a encender Las tenas se acaban, se acaban, se acabe la lucha El hombre que prende el cuero, el hombre que prende el cuero El libre encontró la huella y en ello ocurrió la fe El niño pidió una estrella adentro de un cascabel La quiere para su padre, volverá a jugar con él